Mi nombre es Jorge Sheiko Hernández, mi empresa es Starken Medical. Nuestra empresa se especializa en fabricar y distribuir equipos para movilidad de pacientes, para paciente postrado, ortopedia especializada y asesoría a los cuidadores del paciente y al paciente. La empresa surge a raíz de que me enfermo de un mal neurológico y me enfrento a la falta de opciones aquí en nuestra zona, en el Bajío, para movilizarme. Grubas para mover pacientes, equipos de ortopedia que hubieran evitado que quedara con este tipo de secuelas. Nuestra empresa está dirigida hacia quienes cuidan al paciente, hacia quienes están postrados, que son los pacientes quienes están postrados, quienes sufren una discapacidad temporal o permanente, a profesionales de la salud como rehabilitadores, personal de enfermería, personal médico. Queremos ofrecerles la tecnología que hay en otros países o en otras ciudades aquí en el país que esté en León, que esté al alcance de la zona y al alcance del país. Empezamos con las grúas para los pacientes a desarrollarlas, construirlas y después también a comercializar otro tipo de equipos similares. Queremos que la gente que se va a enfrentar a este tipo de situaciones ya sepan que hay alguien que, como ellos, recorre el camino, que podemos darles asesoría sin costo. Si bien este es un negocio, también tenemos una finalidad social. Creemos que tanto construyendo como distribuyendo podemos irles brindando una mejor calidad de vida a los pacientes, a los familiares de los pacientes que están viviendo una situación nada agradable como esta. Nosotros queremos crecer en base a las nuevas tecnologías y vamos a hacer las cosas bien y que eso nos distingue aquí en la ciudad, en el estado y en el país. ¡Gracias!